Música Ese día yo estaba en el primer año de la escuela militar, el cadete de la escuela militar, en aquel entonces su contacto con el exterior era cero. Entonces uno vivía verdaderamente en una visión de internado muy exigente, salvo cuando salía los fines de semana, que uno ahí tenía contacto con la familia y de esa manera uno se enteraba ese día, el 27 de junio, me acuerdo que nos reunieron muy temprano en un lugar, en un salón, y vino quien era el capitán, el jefe de curso, y nos dijo que se habían comunicado que por decisión del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, se había decidido disolver el Poder Legislativo, en las Cámaras de la Legislativa, y que era eso que se comunicaba, que era una situación que quizás podía ser probable o no, o esperable, pero que había pasado y que nosotros íbamos a seguir como todos los días. Yo creo que todos veíamos venir que esa era algo, era una situación que era posible que pasara, o muy posible. Todos recordamos que quizás el verdadero golpe de Estado fue el 9 de febrero, y a partir de ahí se condicionó la vía política. Para entender el golpe de Estado hay que entender muchos años antes. El golpe de Estado sin interés no es exclusivamente, en mi opinión, una conclusión o una cosa que pasa solamente por el hecho de la irrupción de la guerrilla, que yo creo que fue fundamental. O sea, sin guerrilla quizás hubiera sido mucho más difícil, porque cuando se llama la Fuerza Armada a la lucha antisubresiva, hay que entender que las Fuerzas Armadas no tenían equipo, había un vehículo por unidad, usábamos armamento de la Primera Guerra Mundial, fusiles y munición que tenía 50 años, y con eso salieron a la lucha, a pelear mucho, pensando que era lo que necesitaba el país, y bueno, se dieron cuenta de que además, con una gran respuesta que hoy no se dice, pero con una gran respuesta a la población. Evidentemente que hubo una autocrítica, creo yo que la primera autocrítica que todos hicimos, que todos, porque en esos años, fue que quizás fue la duración del proceso, y yo creo que fue civil y militar, no tengo duda de eso, que era algo temporal, no iba a ser por mucho tiempo, pensábamos que no era algo que iba a ser de un año para el otro, ni dos años, que era algo que iba a llevar, porque para recuperarlo y darle orden, iba a llevar un tiempo largo, pero no doce años. Inclusive cuando hablan mucho de la vuelta a la democracia, en la interna militar, hubo una visión de que había que volver antes, había que volver, inclusive antes. Que hoy logramos, por suerte, que todos tenemos internalizado, que un golpe de Estado, la quiebra institucional, es un pecado a no cometer. Pero hoy lo tenemos, porque se ha hecho un esfuerzo, porque vivimos, porque nos hemos educado, pero en el año 70, no estaba eso. O sea, que el golpe de Estado no era la muy mala palabra que hoy es, y que está bien que así sea. O sea, en aquel momento, para todos los que estábamos ahí, fue medio, qué macana, pero era inevitable, y bueno, ahora hay que aprovechar este momento, para tratar de llevar el Uruguay nuevamente a darle orden, el accionar de la Fuerza Armada, en la lucha anti-subversiva, que incluyó, evidentemente, los apremios físicos, y situaciones como, que para un país como el nuestro, fue muy traumático, y muy doloroso. Yo no voy a justificar un tema que no se puede justificar. O sea, vamos a empezar por ahí. Sabíamos que había un grupo que trabajaba en esa actividad, y que todos teníamos como la sospecha de que a veces había cosas que no estaban todo lo bien que tenían que estar. Son los resabios que quedan, desgraciadamente, después del enfrentamiento. Por eso es tan importante, que todos entendamos que es fundamental evitar un enfrentamiento. Cuando más cada vez nos vayamos separando y creando disfisuras sobre lo que pasó o sobre lo que puede pasar, va a ser más difícil. Y ahí él nunca más nos va a asistir. Vamos a volver a enfrentarnos. Y yo, personalmente, hoy le tengo mucho miedo. Creo que si no tenemos un despertar de hacia dónde tenemos que ir, vamos de vuelta a tener, yo no digo un enfrentamiento violento, pero sí enfrentarnos, y en vez de ir para adelante, vamos a ir para atrás.